Y señor, que le estoy enseñando a huelva como él se merece, como siempre ahí, con esa ruptura que ustedes sabéis, que lo vamos a traer a huelva, con este acto, con la gente, con los pocos, con mi cuadrilla, con mi equipo, lo quiere mejorar, con fútbol y con valientes. ¡Hasta ahí! ¡Vamos! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Aquí vamos! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Good, ha hecho ahora muy buen! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Ah, buenísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!